En el roster de 40, el día de hoy, ya se lo contamos, batazo profundo, la bola se va, se va, se va, se va, y más allá. Grand Slam de Balino fue en mayor, y ahora Caribe gana 7 a 2. Es clase de batazo de Balino fue en mayor en este momento del partido.